El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4267 Super Astro Sol para este jueves 9 de junio. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, se acierta las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, el número es 2, 3, 0, 4 y el signo Libra. Verifiquemos, ganadores Super Astro Sol, 2, 3, 0, 4, signo Libra, 23, 0, 4, signo Libra. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.